buenas noches señor angélica sosa hacemos este vídeo para pedir por favor que nos ayuden por favor el anterior martes mi padre falleció con todos los síntomas del kobe 19 lamentablemente peregrinamos por más de cuatro días buscando hospital para mi padre con oxígeno a todos los centros hospitales fuimos en ningún lado no nos quisieron atender mi padre falleció el martes pasado en la madrugada en mi casa lo tuvimos dos días en mi casa del cuerpo y ahora mi hermana está pasando con los mismos síntomas señor angélica sosa por favor ayúdenos en mi casa somos hartos somos 13 somos tres integrantes hay una embarazada hay hartos niños mi madre que tiene diabetes está con los síntomas del kobe por favor angélica sosa ayúdenos por favor no sabemos qué hacer y llamamos a todos los números y no nos da respuesta señor angélica sosa por favor ayúdenos mi hermano se está muriendo mi padre se ha muerto en mi brazo señor angélica sosa ahora mi hermano se está poniendo mamá ya no puede respirar respirar por favor angélica sosa ayúdenos mi madre tiene los síntomas mi hermana tiene los síntomas mi hermana no mi otra hermana mayor también tiene los síntomas yo también tengo los síntomas del kobe 19 tengo hijos señor angélica sosa ayúdenos por favor mi hermana ella no puede respirar anoche nos constituimos en el distrito municipal número 6 donde evidentemente había una familia con un joven desesperado donde el papá el jefe de la familia murió el anterior martes y se encontraban 13 personas con algunas con síntomas en estado ya un poco fatigados en la de salud y otros que estaban asintomáticos e inclusive separados y por ese motivo nosotros ante la emergencia y ante la suplicia de este vecino hemos acudido con la brigada médica y con los médicos a poder hacer la valoración indicar de que habían dos en estado crítico una la hija mayor de 35 años ella presentaba fatiga falta de respiración dolor de cabeza y además ya fiebre muy alta entonces ella y la mamá de 72 años que tiene cuadro de diabetes y también tenía un poco de dolor de cabeza y apretado de pecho ellas fueron trasladadas las dos con la ambulancia del den al hospital francés por la emergencia del caso los demás los demás hijos más el muchacho que llamó mauricio se encuentran estables no tienen ningún síntomas sin embargo según la valoración valoración de los médicos se los pudo atender se le pudo suministrar el medicamento de protocolo de rigor y están estables en este momento también quiero comunicar de que aparte de la medicación y la atención médica están realizando la desinfección de la casa en este momento en la parte interna y externa y también estamos apoyándolos con un poco de víveres porque eso es lo que queremos hacer instructiva de la alcaldesa la arquitecta angélica que en realidad lo que lo que se quiere es auxiliar a la familia en estos momentos críticos por la asistencia que ha recibido mi familia agradecerle por la rápida actuación de su muchas gracias angélica sosa agradecerle a todos los médicos que han venido a asistir a mi familia y a mi hermanita ya va a estar internada mi mamita también muchas gracias darle gracias a usted y a todos muchas gracias